¡Todo el mundo rap, pareja! ¡Bien abierto! ¡Poque en el cielo! ¡Cayuca y adizos! ¡En la tierra se deshizo! ¡Mi pequeña perecita! ¡Ameja, meja! ¡Lo más hermoso que Dios hizo! ¡Roy! ¡Solideros en Movimiento TV! ¡Solideros en Movimiento TV! ¡Solideros en Movimiento TV! ¡Los vemos luego! ¡Dito Águilas! ¡El sabor impresionante! ¡Grupo, los hipótesis y el grupo! ¡Mira lo que dice! ¡Los sentidos! ¡Tú ha crecido tu cuerpo! ¡Fuera cárcel! ¡Y tus malos galeras! ¡Hoy no se le paga mis vidas! ¡Con nenas! ¡Pan mi linda Nash! ¡Con mucho amor! ¡Ténico para César! ¡No de Vilanda! ¡Desayunos de Puro Puro! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Yo te quiero, yo te amo, te necesito mía, mía! ¡Esto se llama! ¡Yo te quiero! ¡La muñequita de Pumper! ¡Te necesito mía, mía! ¡Cumbia! ¡Muema! ¡Venga dice! ¡Pumper llegó la manda! ¡Mancatela! ¡Direza de México! ¡Direza de los sonidos de los cumbias! ¡Sonido Manhattan! ¡Todos los relatos! ¡Fal famoso Cholo! ¡Palo Céssiboy! ¡Una cosi loca! ¡Ay, ven, ven! ¡Cuál dice de Pardón! ¡Se me encanta! ¡Sí, señor! ¡Sonido Manhattan! ¡Cuál de Cholo Pechocos! ¡Difícil, pero difícil de mi chasque! ¡Puda para el riñero! ¡Vinimos a apoyarte! ¡Vivir parte de Pico al Tener! ¡En cada uno! ¡En cada uno! ¡Irasito mía! ¡Tol Darius Valley! ¡Tieny Maníza! ¡Tani Bopelle! E.V. María Dinay, Aldo Perri y Gacho, y los decos, los decos, los decos, los decos. Los decos, los decos, los decos. Los decos, los decos. Los decos, los decos. Los decos, los decos, los decos. Los decos, los decos, los decos. Los decos. Los decos, los decos. Los decos, los decos. Los decos, los decos. Los decos. Los decos. Los decos.